Del sub-15 que me dicen, del sub-15 de pelota, monstruos, nada más una derrota, quien no piense así, que me avise, yo vi los juegos, lo hice, más garra que ellos, imposible, final cerrada, asequible, el oro por poco guapean, pa' que nuestros muchachones vean que un mundo mejor es posible. Y no se habla aquí de cubanos como se tiene que hablar, que ídolos fueran sin par del joven pelotero hermano, se dice de Messi cristiano cuánto ganan ahí tangible, y de nuestros MLB increíble cuánto cobran, pichean, batean, pa' que nuestros muchachones vean que un mundo mejor es posible. Que los del sub-15 saben, se enteran por internet, que hoy cubanos MLB son 31 y más caben, seguir esa meta es la clave, y calidad ahí es infalible, Gurriel, Abreu, temibles, Álvarez, Charman y más sean pa' que nuestros muchachones vean que un mundo mejor es posible.